Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y bien, gracias a Dios, aquí estamos Y vamos a leer a la amiga Eileen Los republicanos son menoría Pero podríamos hacer la mayoría No harán nada No lo sé Mira, yo te voy a decir algo, Eileen Si a mí me llega a defraudar republicano, lo voy a hacer mierda por redes sociales Y eso te lo por seguro, ¿ya? Republicanos van por la constitución No, ellos quieren mantener, de hecho, la constitución del 80 Pero sí hay cosas que hay que mejorarlas ¿Ya? Lo dijo Cass, lo dijo hace dos años atrás En otro contexto Pero a nadie se le voy a obligar que piense diferente ¿Ya? Dejen de hueviar Nulo y punto Amiga Eileen Si usted quiere plasmar Su comentario O su idea de votar nulo Haga videos Porque yo Todos los videos que he hecho A nadie estoy obligando a votar A nadie Pero sí he visto videos De los que quieren votar nulo Obligando por qué menos a la gente Tratándolas de hueona Para que voten nulo Yo en ningún video He dicho que la gente que vota nulo es hueona Porque estamos en un país libre y democrático Que puede a votar Lo que quiera Nulo En blanco Por alguien Da lo mismo Yo solamente digo mis ideas Y lo que yo pienso Y de lo que yo creo que pueda pasar ¿Ya? Para que no lo tomen Que yo estoy obligando a la gente a votar Si tengo seguidores Que piensan igual que yo Bienvenidos Y si hay seguidores que no piensan igual que yo Bienvenidos también Pero yo en ningún video He llamado a votar Por republicano Solamente digo Que yo Yo como Lalo Esparta Voy a votar Por republicano Porque no quiero ver adentro De esta convención Puro zurdo Porque yo sé cómo trabajan los zurdos Y ya se dieron cuenta Que un sector de derecha Porque no hubo ningún republicano Y ningún PDG Sentado en esa mesa Son otros de derecha Que estuvieron sentados en la mesa Por si acaso Y para que te quedes tranquila Igual voy a ir en contra Y para que te goz ¡Gracias!